Cierrame las puertas en la cara, pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quedarte Vuelveme a decir que no me quiere, para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes, dejo de escribir que necesito Ya lo sé, y aunque llore de vida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Ya lo sé, y aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame, dime yo que te pida y te llore, te ruegue y te implore No vas a volver Mírame, dime yo que te llore, te llore, te llore Que aunque llore de vida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Mírame, ya lo sé, ya lo sé, y aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame, mírame, dime yo que te pida y te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver Mírame, 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 mí